De proyectos, realidades y compromisos han hablado la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Anamestre, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que han hecho balance de la gestión realizada durante 2019 entre ambas instituciones. Una relación que, según han destacado, ha dado un giro de 180 grados de la mano del nuevo Gobierno de Juanma Moreno. Durante estos últimos meses se han planteado mejoras en materia sanitaria, educación, infraestructura o eficiencia energética. Proyectos con los que el Ayuntamiento y la Junta pretenden atender las necesidades de los ciudadanos aseguran que en pocas semanas se han solucionado problemas que otros no han querido afrontar durante casi 40 años, como la falta de iluminación en zonas de San José Artesano y La Piñera, o el impago del IBI de los edificios de la Junta de Andalucía, además de la mejora en los centros educativos, los avances en materia sanitaria o la creación de nuevos juzgados. Desde la colaboración que el propio Ayuntamiento muestra de manera constante, porque si no, de manera unilateral sería imposible. El Gobierno de la Junta de Andalucía en Algeciras, a lo largo de menos de un año que llevamos al frente del Gobierno, ha sido capaz, como decía el alcalde, de, creo, despertar ilusión, de que los ciudadanos vean en el Gobierno de la Junta de Andalucía un Gobierno aliado, un Gobierno comprometido, un Gobierno que viene a dar respuestas y a dar la cara ante los problemas de los ciudadanos y un Gobierno que en definitiva es capaz de hacer realidad aquello que desde el Ayuntamiento venía siendo reclamado desde hacía muchísimos años y que ahora, en colaboración con la Junta de Andalucía, porque sea esta la competente, es una realidad. Desde el medio ambiente, fíjense, con proyectos importantísimos, desde la justicia, desde la mejora en la sanidad, desde la mejora en la educación, desde la mejora en el alumbrado, en el urbanismo, en colaborar en el desbloqueo y la legalización de las viviendas que no están legalizadas, es decir, en tantos, tantos, tantos temas tan importantes, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de realidades y estamos hablando de compromisos que están viendo la luz y se está actuando sobre ellos. En materia sanitaria, la delegada del Gobierno de la Junta ha detallado las diferentes inversiones que se han realizado en el Hospital Punto Europa de Algeciras, así como la incorporación de ocho especialistas y 152 profesionales. Además, ha anunciado que para este mes de enero la Junta tiene previsto aprobar la división del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Ya se está trabajando en la parte informática para, posteriormente, dar luz verde a este proyecto en el Consejo de Gobierno. Saben que hemos estado trabajando desde el Gobierno para hacer lo posible. Esto supone un trabajo, una planificación, una organización técnica importante. Se tiene el informe jurídico, que fue lo primero que se consiguió, un informe jurídico que trasladaba lo positivo de esa medida y, por tanto, nos garantizaba el que pudiéramos realizar esa separación con todos los beneplácitos. Ahora mismo se está llevando a cabo la separación del Área de manera informática. Eso ya se está preparando, porque no solo es publicar en Boja y Punto, sino que hay un trabajo de fondo importante y arduo. Se está trabajando en esa separación informática y en el mes de enero se llevará a Consejo de Gobierno la separación definitiva del Área de Gestión Sanitaria. Otro de los proyectos que destacan en ese trabajo conjunto es la mejora de la piñera fundamental para el alcalde de la ciudad. Esos desbloqueos de proyectos para la mejora de la piñera, que son muchos millones, significa también unas inversiones millonarias, millonarias, que además aspiramos a que mejoren aún más. Nos ha concedido 4,1 millones de euros para mejorar la piñera, pero hemos presentado un proyecto de un millón y medio más para aumentar esta cantidad. ¿Qué significa esto? Esto significa mejorar la calidad de vida de los vecinos de una barriada tremendamente olvidada. Por último, recuerdan que las 112 medidas aprobadas por el Gobierno andaluz para hacer frente a los efectos del Brexit, un documento que recoge iniciativas ligadas directamente a los intereses de la comarca ante la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea prevista para el 31 de enero.